¡Suscríbete al canal! 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 A la gran 7 viejo Ahí tenes Bueno, ahora dame para curarme el juego por favor No quiero usar el medkit Si veo que viene otro Bueno, no, ahora no voy a ver por si no hay misiles Pero si siento que viene otro Entonces voy a usar medkit No quiero usarle antes A ver, curate Para mi es usar dos Dos de escopeta A ver ¿Está bien? Me he volado el juego, el juego me dice que tengo que usar esas balas Para eso No, porque recogí antes de quemarle Ah, igual no se le puede quemar a esto Bueno Epa, viene, gracias Qué calidad el juego Para cuando vuelva a ver si o si uno Así que voy a esperar un rato Se recargue todo lo que se puede Ahí está Y ahora me cubro Ahí está Purete Otra vez ¿Dónde estás? Invisible ¿Dónde estás? ¿No? Ahí está Ahí está ¿Ese es Japó o en serio? A ver, vamos a ver A ver si se mueve ese Oh La puta Ahí está Ahí está Ahí está Qué mar Qué mar Esa es coguida igual La 18.000, estamos ahí nomás Ahí nomás estamos No, no No, no No, no No, no No, no No, no Esto Rompí lo de la puerta No, no Esto tendría que haber algo Cerró Epa, viene ahí A ver Espera, creo que ¿O fui yo? No, pensé que había un invisible ahí Ok, nos falta 800 nomás 800 y nuestra Rurik OP 800 Y nuestra Porquería Va a estar upgradeada al máximo Por ahí tengo que considerar Mirar hacia arriba también Por lo de las estatuas Estoy bastante deseguro Que se me pasó una estatua Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Seguimos Considerando que el 2014 Este juego es bastante bonito Para hacer un juego Que será personal Estilo Resident Evil O sea, no le pone mucha onda a los gráficos Mikami En su juego Ah, mirá una de estas alas de... Como de... De Layers of Fear Bueno... Nooo... ¿Por qué hice esto? Me parece que el juego quiere que haga eso Así que por eso dice Ah, mirá... Tuve que tocar dos... Tenía que tocar E y espacio al mismo tiempo Creo que así era O así es Mejor dicho Tengo mi soporte O no... Creo que no tendría que... Esperá... Primero vamos a ver que hay en... Los demás... Realmente... No... Creo que es con tiempo esto No... Alguna combinación de botones estoy tocando... No sé cuál es... No sé cuál es... Ah... Ya ves... Ok... Creo que... E y hacia adelante estoy tocando... Vamos por este primero... Ah... La música... Ah, pensé para curarme ahora es... Ok... A Rubik le gusta... No sé si es a Rubik realmente pero... Vi un nene... Y pensé... Este es el origen de Rubik o algo así... Pero... A esta persona le gusta... Anatomía... Verdad... Anatomía humana... Vamos a minar esto... Bueno... Ok... 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 Algo apareció ahí... No... Hija de puta... Si apretaba mal... Había pinches en el suelo... O clavitos... O lo que sea... Como le digas... Tiro por esto... Cómo iba a saber cuál estaba bien... Y cuál estaba mal... Hija de mil... Diré que me sirve esto... ¿Tiro algo o qué? No... ¿De dónde nomás? Bueno... Sin respeto nomás ya... Bueno... Acá hay otro... Bueno... Tengo que buscar... Supongo... Una pista en la sala... Antes de... Accionar eso... Parece... One hit kill... Epa... Viene... Otro más... Otro más... Otro más... Miente... A su propio hijo... Carne de su carne... Cangre... Cangreburger... Me mata... Se ha ido a un lugar mejor... Hipócrita de mierda... Será falso... Sé la verdad... Le conozco como si... Le hubiera parido... Me dice mi vieja antes... Mi vieja me dice así... Y ella me parió... Qué... Qué onda... Yo le digo... Quiere castigarme otra vez... Nunca le gustó... Que estuviésemos tan unidos... Y cree que puedo usarlo en mi contra... Se cree que soy... Hilipollas... Laura no está muerta... Bueno... Quiero descubrir quién es Laura... Y quién es... Quién escribió eso... Ehm... ¿Cuál es la pista? A ver... Cerebro... A ver... Cerebro... Bueno... Tengo un cerebro ahí... Un cerebro que tiene... Como... Unos... Sus nervios todos ahí... Bueno... A ver... ¿Qué onda? A ver... Ah... El engranaje... Bueno... El engranaje... ¿En qué posición está? Eh... ¿Vamos a salir? Vamos a ver... A ver... ¿Eh? ¿Qué? Ninguno de los dos... El engranaje... ¿En qué posición debería estar? Como para que ando hubiera... Que ando hubiese... ¿Sería? Entonces... Pues no está en ninguna de las posiciones que está... ¿Verdad? ¿Vamos a probar? A ver... Ahí está... Y... ¿Por qué no...? No... Ah... Y eso... Ah... Ya... Entiendo... Y ahora hay que ir por... ¿Cuál? Ah... Se está abriendo algo para eso... Bueno... Este último... Y se va a abrir... Vamos a suponer... El segundo tiene que ser ahora... Ya... Ya... Bastante seguro... Este es... La simulación de la consciencia del sujeto... Los síntomas iniciales... El dolor en la cabeza... En el cerebro centrado en el punto de inserción... Seguido por el engranaje gradual... Seguido por el estilado de los caballeros de la cabeza... En el tiempo... El desgracia del ego... Generan ciertas tendencias suicidales... Seguido por el lado... Seguido por el lado... Seguido por el lado... Y se convierte en el lado... Debe completamente reshapable... En mi imagen... Pero no yo... Es algo que me mantiene... Debe completamente a dentro... Vamos a ver cuáles son las imágenes y recién vamos a probar qué onda. A ver, este está vivo parece, escuchando voces, bueno a ver, neurona creo que es eso y otra neurona pero con colita, bueno, ahí está neurona con colita entonces, este es fácil, neurona con colita será a Nina que estoy bien seguro que es, está bueno lealmente eso, la musiquita es a ver, y ahora se tendría que, no sé, legalmente, vamos a escuchar ese sonido de dominio público y se abrió obviamente esta parte, era obvio, y salimos en, ah, en el mismo lugar, bueno, pensé que iba a ser un mapa diferente, oh, papá mil, verdad, si, ya está, ya tenemos, ahora tenemos que buscar, encontrar un espejo, y ya está, ay, Joseph, ya están bañando lechita, ¿Por qué le dejas que se caiga así por...? Yo sé, papá. Yo no sé quién soy... pero definitivamente no está bien. ¿Me trajaste aquí? ¿Estás aquí? ¡Jesús! ¿Qué pasó? Mi cabeza se siente como... Como... ¿Lo escuchas? Tenemos que salir de aquí. ¿Puedes mover? Sí, yo... ¡Joseph! No, no me digas que... Pero no uso yo cosas, ¿verdad? No, no uso. Le tengo que bombear nomás al Joseph. Y ya está. Bombea a tu Joseph. Bueno, dame un espejo, Joseph. ¿No tenés un espejito? ¿Ese? No. Ah, corre. Joseph, para un poquito. Vamos a ir de aquí rápido. No sé, Orgelia, la gente que le dice... ...lo que están tosiendo. Para un poco de tosar. No, no puedo, carajo. Ojalá pudiera. No sé, Orgelia. Vamos a ver. ¿Por dónde es progreso? Ahí voy. Ahí voy a decir levantar... No, Joseph. 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 Joseph en el Tempo. No. Ahí, ahí, ahí. Eso sí. Ok, me lastimé a mí mismo también. Vení, vení, vení. Esa. ¿Otro? Esa. ¿Y otro más? Esa. Más, más. Esa. Más, 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 más. Ahí fue puta. Montones. ¿Qué onda? Joseph. Disparó. No lo bien, papá. ¿Lo puedo pisar si crees? ¡Ay, güey! ¡Qué rápido se levantó ese tipo! ¿Ya está? No. Vamos a suponer que Joseph no puede matar. Ah, no. Ese ya está. Había sido. ¡Montón, mira! Ha sido mucho. Vamos a quemar uno de estos. Ah, no. Pero el otro es otro. De una habitación, de hecho. Gracias por sus lechitas. Este no. No lo puedo quemar a este. Pero no, no, no. No me sale el prom. O no. A ver. Te hicieron daño. A ver. Ah, lockers. A ver. ¿Qué? Ah. Y a Corelial me va a tener... Bueno. Eh, déjame recargar. Ahí está. Déjame recargar este. Ya está recargado. Bueno. What? Abrió el de al lado también. Ajá. Excelente. Más. Ah, no lo puedo quemar. Bueno. ¿Y este? Qué payaso. Bueno, a ver. Detrás de este hay unas tatasas. No. Extraño las estatuas. Son como... ...duritas. Ok. Nada hiciste para romper. Creo que todo luego tiene que sonar. ¿Esto se puede romper? No. De hecho, no lo tengo que probar. ¿Y saber? Ahí está. Vamos a romper todo con mi camelo ya. Voy a pegar con mi camelo. Vejo. Enorme ese tato. Vamos a empezar por acá. ¡Vamos a empezar por acá! A ver, a ver... Fíjate, el poke más papá. Estoy lleno de eso. Estoy lleno de arpón también. ¿Y esto? Eso sí quiero. Eso sí quiero. Levanto. No, Joseph. Joseph no. Joseph, por favor. ¿Qué es? ¡Joseph! ¿Por qué piu le traes acá? ¡Ay, joder! Joseph no más ya le va a matar. Chao. Voy a pisar. Dale, Joseph. Seguimos. Me pega igual. Ahí está. Eso creo que es muerto. ¡Joder! No tiró nada. Entonces entré acá para curarme, ¿no? Para gastar esto al pego y curarme. Bueno. Todavía hay cosas en este piso. Estatua. Ninguna. Ninguna estatua. Validad escondida, ¿no? Nada. Nada. Ok. 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 Esa puerta, caramba. Mandó uno más allá, digo. Tres códigos tenemos que buscar. Esto parece bastante sofisticado. ¿Por qué le ponen una bomba en esto? ¿No te acerques tanto así? Espérame ver si puedo desarmarlo. Ah, y van a venir monstruos mientras veo. Esa es la onda. No, estás desactivando la de ella. Sí. Por qué tranquilo. Yo supongo que la onda es... ...que los monstruos nos iban a molestar y vos ibas a estar pasando corriendo. Y vas a llegar acá y no vas a poder hacer progreso. Me parece. Qué puerta al pido eso. A ver. Ay, mi oído izquierdo. Mi oído izquierdo nomás me afecta. No, Joseph. No, Joseph. Entraste a la pileta y no te deshiscaste. Joseph, no. No, no. No, no. A little bit. Why did they do so much? Ah no. Ah, mira. Te curaste, Joseph. Nunca más va a pasar eso. Ahí voy a ver la cara que pone. Mira. Vamos a salir de aquí. Hay algo que está malo en este lugar. Sí. Hay algo que está malo en este lugar. Estoy bien. No necesitas preocuparte. No, no puedo. ¿Dónde está...? Necesito un espejo. Denme espejos. Quiero mirarme porque soy hermoso. He escuchado un espejo. No sé de qué lado. Vamos a poner... Vamos a decir... Vamos a suponer que no es por la puerta grande. ¿Y acá? Balas. Ay, güey. ¿Por qué pico todas estas boas? En verde. ¡Eh! Cállalo. Fragmento del mapa. Al pedo diste de acá. No sé para qué... Yo sé para... Para un ratito. Para un ratito. Tengo que entrar a ver a mi enfermera. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Acá no hay nada para agarrar. No. ¡Ahí está! ¡Pistolán! ¡Pistolán! Al máximo ya. Y vamos a ver... Si podemos subir crítico. Ahí voy. ¿Dónde aparecí? Bueno. Al parecer aparezco acá ahora. Vamos a seguirla lentamente. Su sombra va... Hasta la... Hasta su... Tobillo nomás. El reflejo. Digo. No su sombra. El reflejo en el piso. Hasta su tobillo nomás llega. ¡Ahí está! Es raro eso. ¿Algo me quiere decir? Parece. ¿Por qué no puedo correr? No sé. No. No. Tatiana. Está actuando raro Tatiana hoy. A ver. ¿Cómo lo soporta re bien? Son púas atravesándolo el cerebro. El tipo. Sí. Otro día más. No más. 200% de daño. Sí, papá. Ahí está. Ya está completado. 200% de daño en el pistolita. Que es como un gesto directamente. Sí o sí. Ahora vamos a subirle... Vamos a empezar a subirle crítico. Barra de salud. Le tendríamos subir. Podemos subirle... Un crítico. Una barra de salud. Un crítico. Una barra de salud. De sprint no. Hasta ahora no. Reserva. Podríamos subirle también. Pero cerillos. Nunca. Nunca. Caraca. Nunca. Así que vamos a subirle al crítico ahora. A ver. Sí señor. 3000 para el siguiente. No es mucho. Así que yo supongo que el último va a ser 3000 también. Así que sí. Debería considerar agarrar y subirle uno y uno a la salud también. ¿Qué pasó con cosas? ¿Por qué? ¿Por qué sigo caminando nomás? Entonces le tengo que encontrar. ¿Por qué no me va a dejar guardar sin ella acá? Me parece. No. No me deja. Bueno. A ver. Creo que me crees... Esa sombra me asustó. Creo que me creesita tiene... Ah va. Esto está abierto. Ah esta es mi habitación luego. Creo. No. 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 Tantas nuevas admisiones. Y no una sola descargación. Déjame de mí. ¡Déjame de mí! Es la tercera vez que usan esta pose. No viste bien. Cuidado de ti. ¡Suscríbete al canal!